Viene el Mundial, ¿no? Obviamente ya creo que dentro de tres semanas, el 12 de junio, se arma el Mundial. Y la Tigresa del Oriente de Perú, porque acá tenemos contenido de Argentina, México, Bolivia, Brasil, Perú, pues también armó un video para el Mundial, hablando de Argentina. Y aquí está la belleza, la Tigresa del Oriente. Aquí está la Tigresa del Oriente, que dice, no llores por mí, Argentina. Su versión. Excelente, es mi amiga, la Tigresa del Oriente, yo bailé con ella. Me bailé con ella en los Premios Shock. Hermosa. Vino hasta Argentina a grabar el video. Podría ser el himno, ¿no? Para el Mundial ahora, está bueno. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Eh? No, 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 no. Las piernas y todo. La verdad, baila muy bien reggaetón, ¿eh? Me hizo un perreo muy chido, muy rico. La Tigresa, echaba su garrita también. No, 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 no puede ser. Ah, mira, ahí está. Mira, para los que no me creen. Uy, ya borré. A ver, otra vez. Tera con Diego, morado, ¿no? Con Messi, con Messi, ¿no? Mira, para los que no me creen, yo bailé perreo con la Tigresa. Ahí está, en Colombia. Muy bien. Saludos a la Tigresa del Oriente. Mira, baila muy lindo, ¿eh? La Tigresa del Oriente. Gracias. Ay, luego llega un avión, hay una producción, ¿no? ¿Se la llevan a Perú o qué? Ok, gracias, gracias, Tigresa. Te mandamos un besito y una, y una. Mira, te voy a mandar una garrita. Te mando una garrita. Muy bien, seguimos leyendo los twists que están pasando. Ahorita nos conectamos hasta Colombia con Mil Marías para que conozcan a Contraste. Muy bien, llegó una fotito más acá en Yo Veo C. Ella TV. Dice Martín García. Saludos a los pibes de Contraste que la rompen. Muchas gracias. Bueno, gracias Martín García. Acá, Johanna, Jonas Corr, mandó una fotito hasta con Toy Selfie, ¿no? Dijo, me tapo la boca, pero pues ahí les mando la fotito de, pues, de cómo estoy viendo el show. Muy buena onda, ¿eh? Ahí está.